¿Qué dices? ¿Entonces solo tenía 90 años? Eres un terrible adulador Y dime, ¿qué es lo que más te gustó de mí entonces? Pues... ¿Has oído eso? ¡Vamos, allí están! ¡No escaparéis! Siempre con sus bromas ¿Por qué me has tirado esa piedra? ¡Yo no he tido! ¡Ya estoy harto de tus bromas, ¿entiendes? ¿Mataste bien la cuerda? No te enfades, solo he preguntado ¿Y ahora en qué dirección debemos ir, eh, Pat? ¡Hasta allá! ¡Eh, sigamos la flecha! ¡Andando! Mi querido David ¡Cuánto me alegro de volver a verte! Encontramos todos los arcones de palacio Llenos de piedras Pero el oro había desaparecido Lo mismo que Tirolín Los gnomos señalan la dirección Del lugar donde se cerebra la boda Colocando los postes indicadores En posición errónea Perdonadme que interrumpa lo que os estaba contando Pero es que tengo que ir a palacio No se rompe ni con el calor ni el frío intenso Y además tiene unos destellos muy naturales ¡Venid! 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 ¡Venid!